Hoy tenemos un video especial. ¿Podrás reconocer a qué marca de auto pertenece el logo? ¿Preparado para el reto? ¡A sus marcas! ¡Listos! ¡Play Quiz! ¿A qué marca de auto pertenece? ¡Exacto! ¡Lo sabías, ¿verdad? ¿Este logo de auto te parece familiar? ¡Four! ¡Probemos nuevamente! ¡Presta mucha atención! Chevrolet Cadillac ¿A qué marca pertenece el logo? Mercedes Benz Audi Nissan ¿Qué marca o empresa será esta? Mimi ¿Reconoces este logo? Honda Subaru Subaru Este logo de auto pertenece a... Lexus Este logo es muy conocido Mitsubishi Mitsubishi Mazda Mazda La marca es Hyundai Hyundai ¡Este logo me parece tan familiar! Porsche Lincoln Lincoln Pregunta número 20 Este logo pertenece a esta marca ¿A qué marca de auto pertenece? Volkswagen Volkswagen Man Son todos después Yoshi Motor Doctor Y Queaza A Más Minute alguém ¿Este logo de auto te parece familiar? Tesla Estamos llegando a la pregunta bonus. ¿La serás capaz de responder? Génesis Toyota ¿A qué marca pertenece el logo? Infiniti Silla sí, falta muy poco ¿A qué marca de auto pertenece? Probemos nuevamente, presta mucha atención ¿A qué marca pertenece el logo? ¿Qué marca de auto pertenece el logo? ¿Qué marca de auto pertenece el logo? Comenta tu respuesta Play quiz Play quiz a cabrón ¡Gracias por accionar! ¡Ah! ¡Gracias Play quiz! ¡Qué chingón! ¡Qué chido! Siempre disfrutamos ver sus reacciones, son increíbles Ahora escoge uno de estos videos ¡Nos vemos ahí! ¡Te espero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué chico! ¡Hélico reopening! Gracias por ver el video.